¡Gracias! Bueno, entonces, Diego, en el segundo tiempo, ¿crees que se notó la falta de presión esa constante que ejerce para cabo en la primera línea de presión del equipo? Mejor pregunta que la anterior. Ahora sí. El primer tiempo fue un primer tiempo donde fuimos muy concretos, presionamos alto, tuvimos la pelota verticalmente con precisión a partir de los 18-20 minutos del primer tiempo. En el inicio estábamos un poco, estábamos bien de intensidad, pero mal de precisión. Después mejoramos en la precisión, seguimos con la misma intensidad y el partido fue derivando para los caminos que nos habíamos imaginado y habíamos pensado. El segundo tiempo, a partir del episodio del gol, el equipo se retrasó demasiado. No logramos tener buena presión en la primera salida y ellos empezaron a tomar confianza, empezaron a tener muy buena posición, sin llegar mucho a posición de gol, pero sí teniendo la pelota en la mitad de la cancha, lateralizando bastante. Y eso hacía de que el equipo no pudiera recuperar la pelota y tendría que retroceder. Así todo, creo que en el segundo tiempo mismo, pese a estar sin la pelota, hubo tres jugadas dentro del área que la pudimos haber resuelto mucho mejor en centros anteriores que pasaron por todo el área y no encontraron destinatarios. No, no creo que sea eso. Creo que el equipo, a partir de que el Valladolid en el primer tiempo no había estado de la mejor manera, creo que el segundo tiempo es normal. Estamos en un campeonato muy parejo, lo vemos todos los partidos. Valladolid tiene un equipo que juega muy bien, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, tiene muy buena posición y logra en la mitad de la cancha tener una buena superioridad numérica. Y en el primer tiempo no lo pudo hacer por la agresividad nuestra, en el segundo tiempo fuimos menos agresivos y ellos pudieron posesionar y sentirse mucho más cómodos como hubiesen querido en el primero. No, trato de opinar lo menos posible de los árbitros. Solo quería preguntarte por el fallo de Portugal, ¿cómo estaba? ¿Está un poco tocado y qué te ha parecido la reacción de la gente? No, lo mejor del partido se lo dije recién, después del episodio que tuvo, cómo reaccionó ante dos tiros libres que tuvo, reaccionó muy bien, despejando pelotas complicadas y lo felicité por eso, porque lo que mejor pudo haber mostrado, la reacción que tuvo él. Después, obviamente, lo de la gente no me sorprende, porque ya en el primer tiempo cuando Radamel por ahí había cabeceado Doque, sacó el portero muy bien, enseguida reaccionó en favor de Radamel, así que me pone contento tanto la reacción de la gente como sobre todo y principalmente la de Courtois. Eso lo que lleva el equipo 9-9 del Calderón, ¿crees que una buena parte de las opciones del Champions pasan por los que no ponen puntos de aquí? Pensamos partido a partido, ahora el miércoles viajamos a Sevilla, un campo difícil, un equipo que juega bien, mucha velocidad sobre las bandas, buen juego en su punta que es Castro, buen juego en la mitad de la cancha con Beniat, peligroso, equipo peligroso, así que no nos detenemos a pensar tanto en los supuestos números, sino en la realidad que obviamente habla del próximo partido que es el miércoles. ¿Tenía que preguntar, Diego, sobre el COVID-19, lo que ha pasado hoy en el Calderón, los años de Tepi, esta mañana en Valdeevas, que no ha jugado, no sé si tienes alguna novedad, sabes lo que ha pasado, ha quedado la convocatoria, no sé si tienes alguna información... No, estaba pendiente del partido en principio nuestro. Vamos a preguntarse. Sí, habíamos hablado de, por este juego de posesión que utiliza el Valladolid, utilizando tanta gente lateralmente, sabíamos de que si éramos capaces de recuperar una pelota cortada, anticipando, como lo hicimos muchas veces en el primer tiempo, podía suceder este tipo de jugada que tuvimos en el primer tiempo, y la de Godín fue la precisión absoluta, ¿no? Un corte desde un anticipo y una progresión en ataque con un buen movimiento de costa, que le generó el espacio para que Diego defina como un delantero. Muy bien, muchas gracias. Mañana entrenamiento a las 10 en la actividad de Corte de la Plata.